Recorrido por Constanza, estamos ahora conversando con Miguel Quesada de Alianza Agrícola. Miguel, ¿qué tipo de productos ustedes procesan aquí, Miguel? Bueno, ahora mismo detrás de nosotros está la línea de zanahoria, procesamos por zanahoria y papa, ahora mismo. Estamos procesando zanahoria, papa y a veces cebolla. De cada producto, ¿cuántos quintales diarios? Capacidad. Tenemos un maquinaria de capacidad de zanahoria entre 2.500 quintales y de papa, tenemos una máquina que da 20 toneladas a hora. Aparte de eso, esa máquina tiene la particularidad de que te llena el saco, te deja todo ya lleno. ¿En qué consiste el cepillado? Porque la gente quizá no entiende cuál es el término que se utiliza a nivel agrícola, en este caso en el proceso industrial. No, mira, en papa el cepillado es pasarlo por una serie de rolos, primero que son con un tipo de deditos, dedos como de unos dedos, uno de la mano. Estamos hablando de 15 rolos, es como pasar la papa en 15 manos. Y después de ahí, seis cepillos que van a unas revoluciones de 1.800 revoluciones por minuto, o sea, eso le va a quitar la arena, el polvo, o sea, la va a dejar limpia. ¿Cuál es el proceso de la cebolla? No, en realidad la cebolla que tenemos, la compramos al productor aquí y la tenemos aquí como una, como decir, una adición, algo adicional, pero no lo procesamos, no pasamos, no lo hacemos ni nada. Fuerte es la papa y la zanahoria. La zanahoria. ¿Cuántos productores vienen aquí a hacer como su especie de centro de acopio para que ustedes le procesen los productos? Nosotros ya hace un mes que comenzamos un proyecto, el proyecto nuestro, o sea, el proyecto de darle al productor la semilla y los insumos agrícolas. Y ya estamos viendo nuestros frutos, o sea, como vemos la zanahoria, una zanahoria perfecta, muy bonita. Tú sabes, con una compañía como la nuestra, que empieza, vamos a decir, de la nada, o sea, emprendiendo algo nuevo, algo diferente que lo hemos visto en otros países, es un poquito difícil. O sea, al principio ha sido un poquito duro, financieramente también, pero ya gracias a Dios estamos viendo el producto. El tipo de maquinaria que ustedes utilizan aquí es prácticamente maquinaria de punta en el Caribe. Es la líder mundial del lavado de zanahoria, líder mundial del lavado de zanahoria. O sea, Guayma, la línea Guayma, que es de Nueva Zelanda. Hicimos nuestras investigaciones y nos dimos cuenta que esa es la líder, o sea, estamos hablando de que México, Estados Unidos, Canadá, en toda esa parte lo que se ve es Guayma. Por ejemplo, en República Dominicana y las Islas, esta es la fábrica que tiene quizás las mejores maquinarias para el proceso. Bueno, yo te voy a asegurar que, a excepción de México, de Centroamérica completa y el Caribe somos los número uno en lavado de zanahoria. En la actualidad, básicamente, ¿cuál es la situación que tienen ustedes como emprendedores y como productores? ¿Cuáles serían los desafíos y cuáles son los escollos que han encontrado? Bueno, mira, cuando nosotros comenzamos, encontramos varios escollos. O sea, una de las cosas más interesantes que vimos es que el producto estaba deprimido, sumamente deprimido. Y nosotros buscamos la manera de aumentar los precios, asegurándole al productor ganancias. Y nosotros buscando la manera de controlar una gran cantidad del mercado para poder mantener un precio que sea rentable para el productor y para nosotros también. O sea, y hemos buscado eso, nos ha ayudado bastante desde que comenzamos, ya ha visto ese interés. Porque no es solamente, vamos a decir, lavar la zanahoria solamente. O sea, es algo nuevo. Es llevar un producto pesado, un producto limpio, un producto con agua limpia. O sea, no, como, o sea, en otras partes que no el, o sea. Y tú estás aquí con las condiciones de higiene adecuadas. Exactamente. Nosotros tenemos aquí ya, vamos a tener el agua ionizada. O sea, muchos factores que inciden, también son aguas que vienen directamente desde el suelo para la línea. O sea, que no olviden de nada contaminado. Muchísimas gracias por ceder esta entrevista y por permitirnos estar aquí con estas instalaciones y mostrarle al país lo novedoso de este sistema industrial. Estamos a tu orden. Así que está invitado a todas las personas de toda la República Americana que quieran ver esto. O sea, Alianza Agrícola está abierta para que vengan y conozcan parte de Constanza y lo que es Alianza Agrícola con el lavado de zanahoria y el proceso de papa. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Continuamos.